Donde quiera que va Luis Suárez se convierte en leyenda y así ha sido despedido el día de hoy el jugador uruguayo por todos los hinchas de gremio en el aeropuerto que han coreado el nombre del matador Luis Suárez lo que genera este tipo en todas las aficiones del mundo donde quiera que llega simplemente es una locura lo que genera Luis Suárez es cosas del mejor 9 de la última década en el fútbol el jugador Luis Suárez lo que genera este tipo en todas las aficiones del mundo donde quiera Luis Suárez lo que genera este tipo en todas las aficiones del mundo donde quiera este tipo